¿Qué estáis haciendo que estáis aquí y no estáis siguiendo el canal? Pregunto Pregunto No sé si esto va a tiempo real o qué Vamos a ver, ¿qué tenemos por aquí? J, T, Giant con los 7 mesazos Purry con los 9 Rojase con los 8 Neil con los 2 hijos de puta Me cago en vuestra puta raza Neil, Jimena, Venus Carter Rulox, LuiserGamer, Chechu Conga, Elías Juanchete, Alexzid Frosty, muchas gracias a todos, chavis Muchas gracias a todos A ver Me cago en la Se acabo de perder 100 followers Os parecerá gracioso esto Os parecerá gracioso Si vuelvo a perder más Acabo el directo, así os lo digo Cierro el directo aquí El karma El karma os lo pagará El karma os lo pagará Eh, Dragstalia, J, Skobar, Alexur, Bushyar Muchas gracias por los 7 meses Eh, no me he puesto a farmear, chavales Os dije, os dije me iba a poner a farmear En el Minecraft Después el directo Pero me metí directo al Wub Estoy casi a nivel 4 Me cago en vuestra Acabo, cierro el directo Cierro el directo, adiós 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 Adiós, que joder Fuck you Fuck you guys 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 Que asjodan García Picos Matt Morder, muchas gracias por los 6 besazos Y el Prime Fresco, fresco Prime A ver que tenemos por aquí, un segundo, por favor Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí Esto no son horas, chavales, para hacer directos aviso Esto no son horas I don't give a fuck, man Actualmente no estoy avisando por ningún sitio que estoy haciendo directos Ni por Twitter, ni por Y por Instagram Yo creo que la gente que me quiere ver Ya se ha puesto las notificaciones Me cago en la... ¡Eh! Ha subido un poco, ha subido, ojo, ojo, ojo Ojo, ojo Faltan Mil personas, chavales Mil personas Mil personas Mil personas Mil personas Mil personas ¿Cómo hacemos para que esto suba, chavales? Si todos me estáis siguiendo ahora Todos los que estáis aquí en el directo, me estáis siguiendo, ¿qué hacemos? Claro, esto es lo que pasa por no ponerlo en Twitter y en Instagram Que estoy en directo Que toda la gente que me sigue, que toda la gente que me sigue, ya me sigue Bueno, lo muestro en el video de Minecraft Facts True story bro True story bro, pero... Está subiendo, eh, está subiendo como España, chavales Está volviendo arriba, eh, está volviendo arriba Está volviendo a lo que teníamos Estábamos en 250 antes Y ahora 170 Ojo Esto es un momento muy importante Puede... ¿Cuántos seguidores tenía Lolito? Espérate Social Vlade Lolito Twitch Viva 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 No, YouTube no Twitch Aquí Real time Este no es Lolito Este no es Lolito Este no es Lolito Este no es Lolito Este no es Lolito, chavales Este sí que es Lolito, este sí que es Lolito 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 Yo se lo dije Se lo dije a Lolito Haz directo de Minecraft Haz directo de Minecraft Haz directo de Minecraft Creo que voy a ser Soy el primer canal español en llegar a dos millones No lo sé A lo mejor hay otro, eh Adiós Viva Viva la Ove Viva la Ove Viva la Ove Viva la Ovesía Ojo, ojo Viva la Ovesía Ojo 274 Org Esto puede tardar un rato Así que voy a ponerle Minecraft y que sea lo que el señor quiera Ahi, ay. Le esta subiendo Seguir todos a Lolito Vamos a seguir todo saludito, vamos a hacer esto una batalla justa A ver, Dr. Dan Anthony, Ferks, muchas gracias por las subs Rubén, Quiruga Aireli Chan Alexis, Jai97 Jato, Rianport Francesca, con los 4 mensajes Evelyn con los 3 Ojo, 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 ahí ha subido Ahí ha subido Darkfire, García Picos Matt morden muchas gracias a todos, chavales Por las subs y las resubs Y Eva vive la vida Se acaba de subir el tarde A ver Viva la Ove Viva la Ove Viva Ayer me fui a dormir a las No lo voy a mentir A las 8 de la mañana Subí de nivel 35 ayer Entre que estuvimos aquí mazo de tiempo En streaming Y con lo que me quedé En plan que me quedé como 7 horas más jugando al WoW Después de terminar el directo He subido bastante, no lo puedo quejar Yo iré a por la montura seguramente Pero no creo que en directo Aunque es un momento muy bonito O sea, ese plan iré a por la montura Pero no lo voy a fuck Me apetece jugar Minecraft Farmear Porque si no Vamos a estar estancados En el mismo sitio de siempre Bueno, voy a dejar esto por aquí Chavales ¿Cuánto calculáis que tardaremos? Es que no lo sé, macho Mira, está subiendo 22 y 54 Hasta 22 y 58 Ha subido ¿Cuántos son? 3, 8, 6 O sea, unos Sí, unos 300 Unos 300 Unos 300 en 4 minutos Así que Si va así Arno, men Puede que subamos En un ratito Muy breve Pero bueno Avisarme si veis que cambia, ¿vale? Bueno, me lo voy a dejar aquí abierto Así que mientras Mientras jugamos a Minecraft Eh, Bogargo Mucha vez vamos a 6 meses Te devuelvo mi máquina tifón número 1 Con 38 años Y me mola mazo Verte artista Mucho mejor aquí que en YouTube Me alegro, hombre Muchas gracias, Bogargo Wifi Amezcua Zambi Marcus Rubenator Muchas gracias Si tienes 38 años En plan Una MILF Una señora mayor Se le llama MILF Pero a un tío Mayor Que esté bueno ¿Cómo se le llama? ¿HILF? Uff Pues suerte, macho No sé quién me ha dicho eso Ah, mira Airely Chan Mucha suerte, macho Airely Chan Mucha suerte lo tuyo Te va a ir bien, hombre A ver si he dejado de ver estos directos Si no te va a ir mal A ver Raspas Te curo Sunduro Le ha regalado una Subanore Rachel Platten Marcos Juez Medina Muchas gracias Chavales Y Pamo A ver qué nos dice Que está viendo con un poco de retraso Tío, el audio No sé por qué El audio de las relaciones 421, chavales Lo dejo abierto Esto aquí Vamos Vale, calma 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 Lo tengo abierto aquí, ¿vale? Por si Llegase a pasar Lo que va a pasar a lo mejor En un ratito A ver ¿Dónde cojones nos quedamos, chavales? ¿Dónde huevas nos quedamos? A ver Tengo miedo, eh, creo que Vale, sí, estamos aquí Estamos aquí, estoy con la maldición de picar La vida es un asco Eh, no tengo nada No tengo nada El barco lo dejé fuera, ¿no? Por lo menos, dime que sí Mari Carmen Tengo que volver a casa, es que no puedo hacer nada aquí, chavales O sea, no puedo hacer nada, solo llorar Llorar y sufrir Es lo único que me queda por hacer aquí O sea, he perdido mamadísima He perdido toda la armadura de diamante, o sea, que la de diamante Que me he gastado, no ha servido de nada De nada, chavales De absolutamente nada Una pena, una pena Si me suicido Me quitan la mierda esta, tío Me gustaría quitármela, eh Que hijos de puta, tío Volveré, eh, volveré a por estos, o sea, voy a traerme la siguiente vez Me traigo 800 pociones De invisibilidad, de respirar bajo el agua De estar mamadísimo De todo A ver X Javier, muchas gracias por los 6 meses Giles, The Wolf en Twitch Martín Alias Jesús Enrique, Antoni y Saiko Todo lo que nos dice Muchas gracias, muchas gracias A ver Encima con la música esta depresiva, tío Bueno, vámonos a casa Vámonos a casa con las manos vacías Pero no, men El tridente Es que, es que, es que de verdad Es que de verdad Este juego, este juego está hecho para Es una pena, es una pena esto Pero bueno Nos vamos, nos volvemos a casa Con gente que nos quiere Animales que nos quieren Con nieves Con Wilson que ya lo hemos encontrado Por fin Y eso, no sé Hoy supongo que Me dedicaré a farmear Como un cabrón Farmear porque me hace falta Recuperar el diamante que he perdido Que bueno No sé si es realmente Necesario Ah, vale Es un mini templo de estos de mierda Eso He conseguido experiencia Para hacérmelo El chance mamado, ¿sabes? Pero es que he estado Buscando tu líquido Que usas para el vapear Y no lo encuentro ¿Cuál es exactamente? Sí, 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 sí Blue Alien Se llama Tal cual Blue Alien Ahí está Blue Alien Chican Man Eh, estamos Quedan 500 ya, eh Chavales, 500 followers Para llegar a los millones No sé No lo he leído ¿Soy el primero, chavales, o no? De espallita a mi tierra ¿Mansión? Sí, la mansión también Es que ahora mismo no Ahora mismo no quiero irme A una gran aventura Porque no tengo nada, tío Estoy depresivo ¿Qué? ¿Qué me han dicho? Sí, no No, digo español Obviamente Claro, español De España A lo mejor hay algunos latinoamericanos Siempre los latinoamericanos Bueno, Fernanfloo A lo mejor tiene Dos millones, eh Cuidado A ver A mí me ha decepcionado bastante El diseño también, eh Parece Parece una vitrocerámica Macho Hola, adiós. Soy el del youtuber Sengame Gracias a tu reacción Ya tengo 300 subs en it Ole Muchísimas gracias Eres el mejor Ole los caracoles Muchas gracias, tío Me alegro por ti, tío Me alegro por ti A ver ¿Qué pasa con los Pogs? ¿Por qué estáis pogeando? Alguien ha regalado Coño Ha regalado Pamo 9 subs Me acabo de dar cuenta Lul No ha sonado ni nada, ¿no? ¿No ha sonado? Claro, es que para que suene Tiene que regalar 10 Uff Que putada, tío Bueno, si quieres Luego te pongo música épica De fondo Vamos Para celebrarlo Muchas gracias, tío Mi nombre es Jeff Hola, Rubius ¿Cómo estás? ¿Qué crees? No sé si sabías Pero hoy se ha anunciado Del iPhone 11 Y el iPhone 11 Pro ¿Piensas comprarte alguno? Está en mamá Dicimos El 11 tiene muchas cosas Mejores que el 10 Y solo a 600 dólares Peta que ofertón Peta que ofertón A ver, bueno El Pro Es el que me interesaría a mí Siempre he querido Un puto iPhone Que Que pudiera usar Como cámara de vlog Pero es que ninguno Da la talla, ¿sabes? Ninguno es O sea, y ninguno Creo que va a ser igual de bueno Pero si se acerca Necesito que la cámara de selfie Sea Decente, ¿sabes? Y parece que por primera vez Lo va a ser Así que no sé Ya veré Si me lo compro Es por trabajo, chavales No porque Por otra cosa Escusita Ole ¿Para quién? Mario Un saludito para ti Tati y Mario Muchas gracias Eh Pamo Ángel Camellox Marky Mr. Tarry Marcus Noquepo Y que bien Chagangman Chagangman A ver Estamos cerquita de casa ya Estoy depresivo, chavales Me he perdido todo Lo he perdido todo, macho Es que no tendría que haberme ido Con la mamadísima, tío No tendría Por lo menos no me he ido con el pico, ¿sabes? Si me hubiese ido con el pico Ya me hubiese pegado un tiro en la polla Seguramente Pero Uff Que jodienda, eh Que jodienda He perdido Cosas de mucho valor Y encima ahora me he quedado a cero de experiencia otra vez Así que estoy Fucked Ni siquiera tengo cama, chavales Ni siquiera tengo una jodida cama para dormir, ¿sabes? Hostias No, no Es que mira Como me aparezca ahora un puto tridentemán No tengo nada para defenderme O sea, ni siquiera una espada, ¿sabes? Fuck that shit Voy a irme a casa, tío Voy a... Voy a... No sé qué hacer, chavales No lo tengo claro No lo tengo en todo claro ¡Uuuh! ¡Vamos! Ahora he regalado 11 subs Ah, para equilibrar Lul Lul Vamos, vamos Venga, te metes, te metes 20 subs Se ha regalado 9 antes y 11 ahora Espérate, espérate Que te apunto aquí Que todavía no he hecho... ¿Qué? Me acaba de dar un ataque al cabezón A Mangel Para poder pagar un cerebro nuevo ¿Qué le pasa a Mangel? ¿Qué le pasa a Mangel? Ha puesto algo en Twitter, ¿o qué? Chicamba Vamos 007 Te pongo, ¿vale? Te pongo en la granja cuando la haga ¿Ha puesto algo, chavales? ¿O no? I don't know, man My name is Jeff Chavales, quedan 400 seguidores Para llegar a los 2 millones No, no, no No, no No, no No, no No, no A ver Deberíamos estar cerca ya, ¿eh? Deberíamos estar cerca No preocupes a Mangel ¿Qué? Voy a ver si ha puesto algo Mangel, tío No entiendo ¿A qué viene eso? Que se le ha ido la cabeza Imaginais que haya subido un vídeo desnudo o algo así golpeando Ah, por lo del iPhone Me encanta el nuevo iPhone Sí, ese tweet lo he visto Pero eso No creo que sea eso a lo que te refieres El nuevo iPhone, tío Es como No sé, tío Parece un fidget spinner Las cámaras de atrás ¿Qué coño fue de los fidget spinner, chavales? Eso desapareció totalmente De la faz de la Tierra Me acuerdo Que en Estados Unidos Lo vendían en todas putas partes En plan, en cualquier tienda Aunque fuera una puta tienda de comida Lo vendían ahí Flipante, tío Vale, eso es mi hogar, ¿eh, chavales? Eso es mi hogar Estamos cerca ya ¿A Forpack dónde coño le dejé? Le dejé por aquí, ¿no? Creo que le dejé por aquí Hello there Hello there Espérate ¿Quité la música ayer? Eh, música No, está puesta, está puesta Menos mal, menos mal Poco se habla de que sigo Tiendo una polla a la espalda, ¿eh? Poco se habla, chavales Poco se habla VoiceLocker, ¿eso qué es? Suena gay Me gusta Vale, a ver ¿Eso es Forpack? No, estoy ciego ¿Dónde está Forpack? Le dejé por aquí, ¿no? Le dejé por aquí Es que por la noche no se ve una mierda Pero Te apreso mucho Pues a ver, depende del día, ¿sabes? Hay días que estoy En la cima de la ola Espérate, tengo que correr, tengo que correr Tengo que correr Tengo que correr Vale, vale, vale Casa, casa Hogar, hogar Creepers, fuera Uff Uff No No me digas que vuelva atrás, por favor Ahora no tengo barco, chavales Ahora no tengo barco Ni GPS Estaba al lado de mi casa, tío Estaba al lado de mi casa, tío Aplauso irónico Aplauso irónico Aplauso irónico Aplauso irónico Madre mía, tenía como 800.000 dedes de hierro, tío Fuck A ver, a ver, a ver, rápido, rápido Rápido Barquito, pow, pow Vale, era... Si mis cálculos están lo correcto, era por aquí, ¿verdad chavales? ¿Verdad chavales? Por favor No me falles, por favor Por favor, por favor, por favor Por favor No me lo estoy creyendo de esto, tío Es que como, como te da que ir a buscar Una puta brújula, una puta brújula nueva Hacerme una puta brújula nueva O sea, empiezo mi nueva vida aquí, ¿sabes? Me cago en la puta Vale, a ver chavales Irme diciendo el chat, ¿eh? ¿Recto? Creo que era recto Creo que era recto A ver, podemos usar las coordenadas, pero Holy shit Dos IQ Dos IQ no, o sea ¿Qué otra cosa podría haber hecho ahí? ¿Qué raza de perro tendrías? Abre paréntesis Yo un pastor alemán Cierra paréntesis Yo... los que no me gustan son los Golden Retrievers, tío Son como Wilson versión perro Me gusta bastante por eso En la forma de ser y Y en todo, en plan el pelo y todo Me flipan Son la hostia, tío Y parecen buena gente, ¿sabes? Tienen cara de buena gente Eso es lo que mola A ver, era... Era aquí, ¿no, chavales? Era aquí o era rodeando eso por atrás No sabía una web PewDiePie Era malo No sabía Lobo Se llama así Muchas veces también Era por aquí, creo que era rodeando esto Hola Rubius hermoso Has pensado en ir a donde están los osos polares en Minecraft Esta niña más de hielo creo Pede, cuando dejas de jugar Minecraft Ricardo y Wilson nunca sabrán Por qué no volviste Me da pena, eh Me da pena eso Duda existencial que tienen los aliens del área 51 ¿Algún día te gustaría tener hijos? De momento no pienso en eso la verdad De momento no pienso en eso Porque básicamente ahora mismo no podría O sea, si tuviera un hijo A no ser que los hijos Los bebés pudieran cagar Solos en su arenero Y comer de un plato en el suelo No tendría un hijo Demasiada responsabilidad para mí A ver, contestamos a 300 chavales 300 seguidores Darle ya al corazón De Twitch Para que lleguemos a 2 millones Un saludo Cuando lleguemos a Cuando queden 200 Pongo, pongo ya al esto Oh shit, no jodas Qué pena, tío Pues es la primera persona Es la primera persona que me dice que le llega Roto eso El que, en plan La cosa esta blanca que está puesta Se ha despegado eso o algo así Debería venir como en una En una bolsita como No sé si es plástico Que es como una bolsita Que lo tapa Que se supone que Aunque le den caña en el transporte Va a aguantar, ¿sabes? Oye, chavales No tengo ni puta idea de dónde coño estoy Esperamos que sea por aquí, eh A ver Sí, creo que tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí Porque era mil Mil no sé cuántos, ¿no? Mil no sé cuántos A ver Buah, chaval Buah, chaval Buah, chaval No sé si me apetece Si me supiera Vosotros os acordáis de mis coordenadas Creo que era mil doscientos Menos mil doscientos Pero es que no estoy seguro, tío Ya he llegado a los dos millones No fucking way, bitch ¿En serio? A ver Espérate Aquí me pone 735 Queda poco, eh Que queda poco Todavía no, todavía no Todavía no Todavía no Esta es la que lleva la cuenta real, creo, eh Esta página Menos mil ochocientos veinticinco Sesenta y tres mil ciento veintitrés ¿Cómo no te voy a querer, macho? ¿Cómo no te voy a querer? Vale, pues es recto, entonces Es rectísimo Psycho Toro, tío El Salvador El Salvador que todos necesitamos Estoy un poco Dormidito hoy, chavales Hola, señor bebé peludo Me voy a la escuelita Seguir viendo tu directo Pao, pao Suerte en el minecruz Espera, escuela Pero, pero ¿Qué hora es ahí? Por Dios ¿Cómo vais a ir a la escuela ahora? ¿Qué hora es? ¿En Argentina ¿Qué hora es, chavales? Ahora mismo O en México Aquí son las doce Ya casi de la noche, eh Bueno, las once y dieciséis A ver, si dices de verdad que tienes una Vale Me parece guay No me la mandes en una caja Estamos a punto, chavales Estamos a punto de llegar Vale, cuando lleguemos aquí Creo que estamos al lado, eh Creo que estamos Un momento Un momento Es por aquí Es por aquí No, aquí estoy bajando ¿Era? ¿Más mil? WTF Entonces no voy a con... Vale, vale, vale A ver, eso es que la camiseta es larga de por sí, ¿sabes? La verdad es que sí O sea, lo hicimos porque el diseño de camisetas largas En plan, no de grandes Sino de largas en plan hacia abajo Eso a mí me flipa Pero sí que es verdad que tendría que a lo mejor haber avisado de eso Oye, ¿Dónde coño estoy? ¿Esto de coño es, chavales? Esto me suena, eh Esto me suena Esto, ¿qué cojones es? A ver Esto es la casa de Rovine Por aquí está Si es aquí, ojo, eh What off Vale, si está el picadero de Rovine aquí Oh Oh Vale, aquí está la aldea Ojo Ojo Madre mía, no sé cómo lo hemos hecho Pero hemos llegado, eh Hemos llegado, chavales Madre mía Ocho mil de IQ, eh O sea, tengo el cerebro gigantísimo Ahora mismo Madre Gigantesco está, eh Gigantesco Me va a explotar De lo inteligente que soy Holy shit Vale, vale, vale A ver Que le jodan al puto barco O sea A ver What off No, es un zorro Que le queda Ricardo, tío A ver, a ver, a ver Por favor, no sé si me quedará algún Sigue aquí el peruano En serio Sigue aquí Ni guagua ni polla, ¿sabes? No, es el mismo de siempre, tío No se ha movido Está atascado Me da pena What off Ah, que es verdad Esto lo tiré yo Para bajar True story, bro True story, bro Vale, vale, vale Pues ahora A ver, tenemos que llegar a casa Y dormir en la cama, eh Que no se nos olvide Porque si volvemos a morir Estamos ultra mega fucked A ver A ver, a ver, a ver Nos ha gustado, eh Oye, Rubius Te has currado Todo lo que has hecho Todos estos años Quien diga que no te mereces Los seguidores fieles que tienes Es mongolo Viva Rubius y Ricardo Milos Omega Saludos desde delante de tu casa Gracias, Marcus Eh, chavales Ciento Cincuenta seguidores faltan Solo con que ciento cincuenta personas Le den Espérate, espérate, espérate Vamos a hacer esto bien, tío Vamos a hacer esto bien Vamos a A ver 175 personas quedan, chavales Para ser el primer canal De España En llegar a dos millones De followers ¿Llegaremos ahora? ¿Será hoy el día? Bueno, todo el mundo hace su otra cuenta Para así Chavales Chavales, chavales, chavales Vale, no No voy a jugar al Minecraft Hasta que no lleguemos a dos millones Así os lo digo Voy a quedar aquí mirando la pantalla Hasta que lleguemos A ver si así Dejáis de trolear A ver si así Dejáis de hacer a los graciosos I'm style panda Mucha vez con el tier 1 Da igual Con el prime Rado Me cago en vuestra puta raza Falilo, Marenito ¿Cuánta gente? ¿Cuánta gente? O sea, acabamos de perder Estamos en 800 Y estamos en 300 Vale Acabamos de perder como unos 500 seguidores Nice Nice chat Buen trabajo Grandes, grandes, grandes Vale 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 ¿Queréis jugar a este juego? ¿Queréis jugar? ¿Queréis jugar? Yo me puedo quedar aquí Yo tengo toda la paticia del mundo Vosotros veréis Vosotros veréis Me voy a poner con el móvil, ¿vale? Me voy a poner con el móvil ¿Queréis jugar? 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 Gracias. 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 Uy, qué color. Muchas gracias a todos chavales. A ver. Vale. Continuemos entonces. Continuemos. Voy a dejarme esto aquí en la segunda pantalla para ir viendo lo que pasa. Vale, a ver. ¿Qué estamos haciendo? Yendo a casa, ¿no? Vale. Pues a ver. ¿Cuál es el plan entonces hoy? Conseguir experiencia, eso lo hacemos ultra easy. O sea, nos vamos al nether y en cero coma, pim pam, truco truco, tenemos 30 niveles ya. Viva la obesidad. Viva la o. Claro, no quitas, me mandó 200 bits y me ha dicho el youtuber que sacó el libro troll 2019. Eh, chavales, hemos vuelto arriba, eh. Hemos vuelto arriba. Hemos vuelto arriba. Viva. Mejor me callo, mejor me callo, mejor me callo, mejor me callo. Cuando vea que esto suba, cuando vea que esto suba, me salgo otra vez y lo pongo. Estamos, estamos a punto, eh, llegar a dos millones. Estamos a puntísimo. Todos un follo para que se acabe el directo y ya. Sorry, but no sorry, rudius, corazón gay. Me llamo un mazo de retraso, tío. El, el este, esto lo leí hace, hace mazo, tío. Vamos a ver. Viva la, viva la o. Viva la obesidad. Vale, hogar, dulce, dulce hogar, madre mía. Madre mía. ¿Me dejé a forpack aquí? Bueno, claro, estaba, estaba al lado de esto, así que. Ay, Dios mío, casita. Ay, Dios mío, traigo malas noticias. Lo he perdido todo. Cariño, estoy... Vale. Cariño, estoy en casa. Tengo noticias malas. He perdido a... Mamadísima. No se lo ha creído, eh. No se lo ha creído. Vale, a ver. Pues resumen. Tenemos el piquito. It's something. Tenemos piquito y está mamadísimo. En plan, está a tope. Está a tope. Shit. Tenemos una espada de diamante, vale. It's nice. It's nice. Pues voy a tener que irme al Nether y... Y farmear como un putito, eh. Y farmear como un putito, creo. Voy a ver cuántos diamantes me quedaban. Wilson. Guapo. A ver. Ah, vale. Creía que me quedaban siete y digo, no puede ser. 34 diamantes, vale. Con eso podemos... Hacernos el set entero, creo. ¿Vale? Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer una cosa. 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 Vamos a hacer el set, vale. Para tenerlo y para ver... Realistamente, cuánto... Cuánto diamante nos haría falta, vale. Para el dragón. A ver. Tenemos pechera. Meta. Peto. Buf, es que este... El puto peto cuesta demasiado, eh. El puto peto cuesta demasiado, huh. Pau. Vale, peto.... Ehhh... Que coma, si. Si, ahora os da malidad. Ehhh.... Botas. Pau. Cabeza. Pau. y piernas vale, nos quedamos con 10 diamantes 10 diamantes para arreglar la espada y el piquito por si nos hiciera falta, vale? voy a guardar esto aquí, voy a hacer esto, mira que bonito, mira que bonito esto fuera, que me molesta y el libro lo voy a guardar aquí, espérate a ver vale, tengo 61 libros chavales vale pues comidas y donde coño es que seguro que he perdido la comida es que de hecho he perdido la comida he perdido todo todo lo que había farmeado hasta hoy a chuparlisima me lo lleve todo, fui all in esto es el karma chavales el karma, el karma a ver cuanto pollo había tengo que aprender a hacerme tartas de zanahoria y eso tío creo que me va a rentar bastante a ver salmón, mormón salmón, mormón aquí también esto que es? bacalao crudo pues me duermo en mi cama porque si no 2 yq por qué chavales 2 yq por qué 2 yq por qué 2 yq por qué le doy eh, le doy respeto f el contador no, todavía quedan todavía quedan 400, 350 todavía no chavales, todavía no josh, albi, bergen saikotoro, marcus, sergimimo jouskie, jimena, adria jorge y hendry muchas gracias a todos chavales y el rumanico, gran nombre y reload, y murko, y barcos y vaicarios también, vaicarlos, muchas gracias a ver, a ver, a ver vale pues nos haría falta entonces nivel y creo que poco más eh voy a hacer la dime que no me lleve todo el hierro por favor no sé por qué, para qué coño me lleve tanto hierro a mi me lo explica, me lo lleve todo me lleve todo el hierro